hola corazones hoy os traigo el último vídeo de compra del mes de mes atrasada del mes de noviembre estas las hice en michael's en brooklyn y la verdad que allí yo fui con la ilusión de comprarme la envelope ponch la pequeña no había y además todo lo demás estaba súper caro al precio normal que se compraría aquí en españa y bueno lo único que conseguí de oferta os lo voy a enseñar ahora esto que tengo en esta bolsa que lo voy a enseñar lo que lo más barato que encontré esto esto algo de de halloween s estos capacillos de de telaraña todavía no había podido hacer el vídeo y así que ya lo guardo guardado la caja y la caja estaba llena así que tendré que mi hermana me regaló esto que los tiene ella en su casa para hacer bizcochos y me regaló este pinchito de bruja de brujita este de fantasnita ya lo guardaré por ahí encontré a este no les dije estaba de 1 99 costaba 2 99 brotadas de oferta 1 99 75 piezas estos son los books que me costaron tres dólares dólares dice que trae 24 son son estos y tres de estos 1 2 3 4 5 de la brujita con el búho de los fantasmitas 246 traen poquitas hojas sí pero bueno para poner en un snake mail van que ni pintadas y dos tres seis también de estos son de calabacitas algo así porque tengo el foco aquí al lado y se refleja entonces seguimos cuando dejando estos de otoño son capas tíos también o estaban también 2 99 y me salió a 1 con 99 y 75 piezas no tiene florecillas o hojas si ella y el fruto que no me acuerdo que no se llama y encontré eso son gomas de borrar hay 24 como y como y 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 o calabaza d y murciélago de esos tres esto me costó un dólar y se rotó uno por ahí esto me costó un dólar ya ya viene marcado un dólar para el año que viene para también poner en los regalitos y entonces ahora van bueno puesto que les había dicho que le voy a poner en el de compra yo lo veo oscuro no sé vosotros hace un momentito estaba el sol pero se ha nublado y bueno éste es el sparkle embossing powder por lo brillante para estampado en relieve estos son polvos de embossing pero son como psicomolográficos no sé si se aprecia ahí lo que yo estaba usando en dónde bueno en él en el reto el último reto no sé y ahora vienen los sellos d de esto esta camarita que me enamoró cuando la vi desde el estudio y y está esto estaban creo que a tres dólares cada cada pieza y ésta dice mary christmas este dice tricotriz truco trato y ésta dice mary christmas también y eso así este también está de recolección y son de travel de world son pequeñitos así trae la rosa de los vientos el avión del mundo y en la palabra frase también son de caucho y a este vegetario tan chiquitín que me hizo una gracia digo con me lo llevo este se me costó un dólar este me costó un dólar y este también un dólar esto fue lo que me costaron 3 y eso que estaban de oferta esto está todo de oferta y claro yo así chiquitín chiquitín no tengo de madera ahora me enamoré me enamoré inmediatamente bueno ahora van los guasis de tiros que los guasis me costaron 33 centavos 33 centavos 8 los guasis no se me queda ninguno aquí dentro pues aquí hay mira ahora os voy a enseñar este ya tiene esos colores trae poquito este trae bastante que dice note to do don't check note y se vuelve a repetir este dice dice today to today to to today today esto dicen ho 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 este dice happy new me encantó y es por ese precio 33 centavos trae bastante este dice hello 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 en rojo y negro yo no veo porque no tengo la gafa puesta y no sé si lo veis bien este trae bastoncillos de navidad en verde y rojo también se ve que estaba mucho tiempo ahí por el color ya que tiene este dice happy easter este dice happy easter para pascua que yo de navidad tengo pero no los encuentro porque están en el fondo de la caja ya tengo una caja que ya un día os enseñaré haré un vídeo de mis guasis happy easter este dice love with love tengo uno me parece que dice también lo mismo y es este dice este tiene los días de la semana noticia you stay friday hey day etc 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 y este que se color así como un rojo no se pasteloso si como si fueran dos afusión más menos entonces seguimos adaptar esto y cogí estoy de pie me duele mucho esto está aquí club estaba de oferta dos dólares me costó cada uno y luego se pensé podría haberme cogido más yo llevaba la maleta ya pasada de peso qué más pinturas acrílicas que está está costando 3 dólares creo que si fue económica de pintura hay estos colores y estos colores estos no hay colores que no tengo bueno es que algunos ya sé cómo mezclándolo ya sé cómo hacer el color y luego a ver si cabe aquí no me ay dios que hago sitio por aquí todo cae en el suelo pues éste me costó es de recolección me costó 6 dólares esta buena oferta si pasáis por el canal de luisa peter kraft y ya compró el mismo bueno yo compré el mismo que ella no sé ella ella subió su canal uno igual que éste y yo lo veía ayer lo que pasa que no pude ver el vídeo entero si no me acuerdo que me fui a la cama y me quedé frita y no no sé si les llegué a contestar no me cargué yo las hojas a la derecha tiene todo esto es que están aquí y son estos son a una cara que me encantan a una cara porque yo creo que se aprovechan mejor a una cara y trae trae dos colores y es que no lo he visto veis que lo estoy viendo con vosotros que yo no no lo he visto que yo dije voy a coger este porque es que no sé los colores tradicionales me tiran más que los pastelillos hoy este está bonito 2 y qué bonito se ve verdad mi espalda happy holly qué bonito yo qué hago con esto tan grande bueno algo haré pero está precioso voy a recortar aquí y poner una foto hacer un hallado y esto ponerlo aparte ay qué bonito yo estoy yo sé que vi el vídeo de luisa pero yo no me acuerdo lo que vi sería muy dormida este me encanta y este qué bonito lleva folio qué chulo y esos colores me encantan qué bonito madre mía y yo tengo desde que lo traje que no lo había abierto digo que si lo abro con con vosotros y este está precioso con vosotros y así pues nos llevan las sorpresas a todos no hoy me encanta por dios qué bonito qué chulo y también estas tarjetitas y éstas no se le está y ésta lleva folio dorado todo eso y tiene una flor de de pascua aquí tengo yo de mentira mi flor de pascua ya puesto aquí pero qué bonito trae dos también de la gota me encanta y éste sigue precioso veis precioso madre mía si aquí trajeran estas cosas tan preciosas a esos precios este lleva mucho pajarito este que no sé cómo se llama que es rojo entero es muy bonito mira este leyes no 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 y éste trae cuatro tarjetas aquí miren debe ser la mitad no sí quince punto uno sí por quince punto uno será de treinta puntos cínico por ciento punto cinco y éste que parece de de jersey qué bonito y éste también este para cortar todo eso para hacer tarjetas está guau precioso 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 y éste qué bonito qué se podrá hacer con éste me da más pena de usarlos ay éste qué bonito y éste me acuerdo sí me acuerdo sí el vídeo de de luisa está mirad qué chulo precioso este este básico no y éste qué bonito mira santa santa hacerle la carta santa día santa querido santa y éste qué bonito de arbolitos de cuadritos y éste con el coche con el árbol encima y con nieve bonito y éste también es precioso muy madre y ya está compré este que también me costó 6 dólares en el hospital he comprado tres diferentes y han costado 6 dólares cada una son de glitter son de glitter tiene este rosa fucsia no tiene 3 qué guay 4 4 4 fucsia este verde qué bonito por dios ay lo voy a usar esta navidad uy mira se cae la flor y este dorado no suelta eh no suelta qué bueno también trae 4 1 2 3 4 y este blanco va a ser lo de la nieve qué chulo qué chulo también trae 4 este plateado también trae 4 y este azul es azul parece plateado pero no es azul es un azul muy rojillo tirando a gris o es gris 4 son estos colores son estos colores que hay aquí y el último y el último es este no sé si se va a ver bien pero es todo negro con foil dorado todo el blog todo el sitio de ese lo que se llama y y i yo solo he visto por aquí Ah, qué bonito Ah, dónde llevo Ahí está Ah, tres, uno, dos Ah, qué bonito, negro y dorado Mirad Ay, qué pena Que no se vea bien Que no hay luz Y tengo tres Da un foco y un fluorescente También trae dos Este Mira Si va con el foco encima Trae dos Ay, qué bonito este Y este Son negras detrás Me he fijado Qué tonta 100% Con tratamiento Libre de ácido Y lo que no dice es La gramaje Pero El gramaje Unos 180 más o menos Y este, qué bonito también Hacer tarjetas Y este también, qué bonito Y este de circulitos Tarjetas 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 It is the little thing in life that mother must Esto no sé Esto no sé bien Lo que significa Yo leo No es muy bueno mi inglés Dice Always believe Something wonderful Is about to happy Happy? No Happy Happy Do what you love Trae dos Esto también está tan precioso Hay una foto también ahí En la triste Este que bonito Parece como si quedan arañitas Y este Así como Como de conchitas Uy este de flores Bonito Por dios Uy No sé No parece que se vea A ver Si Un poco Ya cuando lo edite Miraré Si se ve bien Y ya está De papeles ya está A bastante tiempo A bastante tiempo Otra cosa A mi hermana le encargué De esto Ya hace tiempo Le pedí más Pero ella no pudo No tuvo tiempo De volver a comprarlo Ella trabaja mucho Y Después Eso fue un momento Que ella tuvo Y me compró Once Ya me tendré que conformar Porque Cuando fuimos a Michael Estaban A siete dólares Y pico Están Y estos dos Que yo no me he esperado Y los he probado Que es el Broken China Y el Cracker Pistacho Estoy feliz Aquí está el Vintage Photo Peel Peel And Peel Brick Ya dijo que En malo En inglés Walnut Sustain Ice Spruce Spice Mermelad Feather Gin lipstick y éste el tecviolet es eso así no se dice un conflicto tempar bueno ya será donde ya pueda venir no puede venir el año que viene si nos vemos y en la que vaya poco a poco comprando lo que lo vaya guardando de su casa estoy feliz y yo quería más también había pedido una página que sea el índice que tiene unas ofertas de todo pero como os digo ella no tuvo tiempo de hacerme el pedido y y nada yo me den por conforme que ya está mucho ya por mí y pues nada corazones hasta aquí el vídeo si os ha gustado regalarme un like recordar que estoy vicente scrap que os quiero un montón y que bueno que ahora falta que me llegue lo de aliexpress del día 11 que han llegado poca cosa pero como quiero hacerlo todo todo junto ya cuando me haya llegado porque no ya está enero febrero no voy a pedir más que ya no tengo más espacio donde de cosas aquí y ahí contenta contentísima y eso pues nada decir lo que quiero mucho y gracias por estar ahí nuestros comentarios son muy alargadores hola güey nos y que nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto corazones os quiero mucho 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 i